Vale, a ver como os explico que son las 8 y media de la mañana y que no he dormido por quedarme toda la noche jugando a Tower of Fantasy Pues así, del tirón, del tirón, sí Resulta que hoy de madrugada salía Tower of Fantasy, ¿no? Este nuevo juego que se parece mucho 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 a Genshin Impact Y bueno, como jugadora de Genshin Impact he dicho, venga va, vamos a probarlo, vamos a ver si de verdad se parece tantísimo, ¿no? A lo mejor simplemente se han inspirado un poquito, ¿no? En la estética de anime y demás Y se parece, yo creo que mejor os lo enseño Ya desde un inicio vemos que el juego se parece bastante, mirad la intro Yo sabía que el juego tenía cierta inspiración, pero de verdad, de verdad, de verdad, el comienzo es el mismo Dos personajes iguales, una amenaza, una elección, ambos se separan Esto me suena, y tanto que me suena, ¿cómo no me va a sonar? Y a vosotros también, si solo tenemos que irnos al inicio de Genshin Impact Si nos fijamos en las primeras cinemáticas, es que es exactamente el mismo planteamiento Pero venga, vale, se pueden haber inspirado, pero eso no implica que todo el juego vaya a ser así ¿No? El siguiente punto que me parecía bastante importante de hablar era el combate No tiene por qué ser necesariamente igual, de hecho, no lo es, no como tal Pero son primos hermanos Diría que aquí va un poco más fluido, también el juego es más actual Pero sinceramente, cambiamos la reacción elemental por un cambio de armas bastante fluido Por cierto, armas que se obtienen pues de la misma manera Es que hasta los gachas se parecen El nivel de copia es tan alto que incluso vemos los mismos desplazamientos, dases, la misma forma de esquivar Los mismos entornos, materiales muy parecidos E incluso si nos fijamos en los elementos de nuestra arma, es que se parecen Os he puesto el combate contra Shogun Raiden para que veáis que la paleta de colores es exactamente la misma A mí me dicen que es el mismo juego en otro mundo y yo me lo creo Joder, y es que ahora viene mi parte favorita La copia es tan exagerada que es que están los mismos personajes Por Dios, si es que esta es la protagonista de Genshin Impact ¿Y qué me decís de Paimon Cibernética? O no sé, de Amber Es que este personaje usa hasta un arco de fuego Dilu Kenchika ¿Y qué decir de los paisajes? No solo se parecen, sino que además la forma que tenemos de movernos por ellos Es que es idéntica entre ambos juegos Cuando nadamos encontramos una barra de resistencia Esta barra de resistencia también la tenemos cuando volamos Solo que aquí cambiamos las alas por cualquier artefacto futurista ¡Gracias! 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 Antes os comentaba un poco por encima todo el sistema del gacha La verdad es que, aunque artísticamente aquí sí que diste un poco Es que es el mismo sistema Poco más hay que decir Venga, ahora algunas diferencias Que tampoco son muchas Por ejemplo, encontramos QuickTime Events También encontramos la posibilidad de crearnos nuestro propio personaje Y mi preferido Un chat Un chat mundial Ordenado por servidores Donde poner que la horchata está buenísima Y después de este resumen Yo me voy a dormir No sé cuándo me levantaré Pero espero que cuando lo haga Os hayáis suscrito Me hayáis dejado like Y podéis seguirme también en mis redes sociales Que las tenéis por ahí abajo Y yo ya no puedo más con la vida Maldita vida de gamer De verdad, toda la vida igual Toda la vida igual